Reflexionando. Pues hoy, hoy, amigas, amigos, quiero referirme a un tema que va relacionado con ese valor llamado responsabilidad. Hay que recordar que la responsabilidad es un valor que nos atañe a todas y todos nosotros, dada nuestra calidad de seres que vivimos en una sociedad y que ello nos obliga a ser siempre responsables ante los demás de todos nuestros actos. Miren ustedes, uno, nosotros, no somos responsables solamente de lo que hacemos, sino que también somos responsables de lo que se deja hacer a los demás. Aquel que permite que a otro le roben su libertad, tarde o temprano, termina por perder su propia libertad. Aquel que permite que a alguien le quiten su dignidad, tarde o temprano, terminará por perder también su propia dignidad. Por ello, amigas, amigos, siempre hay que tenerlo muy presente. Somos responsables no solamente de lo que hacemos, sino también de lo que dejamos hacer a los demás. Por ello, yo les invito a que en todo momento practiquemos esa responsabilidad que nos atañe, esa responsabilidad que nos cierne a ser siempre, siempre responsables de todo lo que nos rodea.